¡Hoy vamos a San Luis, Missouri! ¡Acompáñenme! Llegamos al restaurante Cocina Latina. Vamos a ver qué hay de bueno aquí. Ya trajeron nuestra comida. Este plato es ají de gallina y el otro es un lombo. Vamos a compartir estos riquísimos platos preparados. La comida exquisita. La comida exquisita. Llegamos a la Basílica de San Luis, una de las iglesias más lindas que hay en los Estados Unidos. Hermosa Catedral Basílica de San Luis. Llegamos a la Basílica de San Luis. Mines y miles y miles de mosaicos, algo muy espectacular. Llegamos a la Basílica de San Luis. Llegamos a la Basílica de San Luis. La Basílica de San Luis. Llegamos a la Basílica de San Luis. Llegamos a la Basílica de San Luis. Sin duda, para los que visitan San López, visitar la Basílica es imposible de olvidar. Y, claro, también bajar al museo, donde está esta explicación tan detallada de cómo se construyó esta famosísima Basílica, también es una cita imposible de resistirse. Ahora estamos en el Museo de la Basílica de San Luis. En el sótano hay toda una explicación muy detallada de cómo se construyó esta hermosísima Basílica. Y ahora estamos en el World Chess Hall of Fame, el mundo famoso del ajedrez. Miren qué hermosura que es esto. Acá tenemos la posibilidad de jugar con piezas gigantes, como lo hemos hecho varias veces. Y adentro de este edificio hay un mundo de la fama del ajedrez impresionante. Les mostraré algunas fotos para ver qué lugar tan hermoso. Gracias por ver el video. Y ahora vamos a disfrutar del Museo de Arte de San Luis. Sin duda, uno de los museos más importantes de los Estados Unidos. Hoy veremos una exhibición especial sobre pinturas en distintos tipos de piedra, que se remontan a los años 1500-1600. Y también tenemos una exhibición especial sobre pinturas en distintos tipos de piedras. Y también tiene una nueva exhibición de impresión. Bueno, eso, los mejores, los mejores, los mejores, los mejores, los mejores, los mejores, los mejores. Y ahora les va a dar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora vamos a ver una nueva exhibición de obras de Picasso. ¡Que la disfruten! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!